Durante este fin de semana empezaron a llegar los refuerzos para el club Espor Emelec. El primero en arribar fue el ecuatoriano naturalizado Marcelo Fleitas. El jugador se sometió a los exámenes médicos de rigor y desde el lunes se sumará a los trabajos de pretemporada de los millonarios. En lo personal pienso los mejores. Tratar de clasificar a una liguilla final, tratar de darle a la gente de Emelec lo mejor, que realmente tiene una buena hinchada. Y bueno, nosotros como jugadores de fútbol vamos a representar a un club importante en el país, así que trataremos de llevarlo a lo más alto. Otro exdeportivo cuenca que arribó para los eléctricos fue el arquero Javier Klimowicz. Sí, sí, obviamente va a ser muy complicado, pero bueno, uno viene a tratar de hacer las cosas lo mejor posible para sumar al grupo. Después si le toca jugar o no, van a llevar la decisión del técnico, pero sabiendo que Marcelo es un, aparte de ser un gran arquero, es una gran persona, que va a ser muy complicado y es un hito, es una persona muy importante en la institución, que ha logrado mucho, así que bueno, vamos a tener que pelearlo. El estratega azul, Gabriel Perrone, también ya está en el país, junto a su cuerpo técnico, que está integrado por su asistente Fabián Cancelarich y su preparador físico, Gustavo Paulú. O sea, la pretemporada nuestra dura todo el año, no duran 7, 8, 10 días. Entonces, nosotros más que nada vamos a ir ahora a la playa para, porque hay que ir a un lugar donde podamos estar tranquilos y trabajar y conocernos y compartir mucho tiempo. Y bueno, elegimos la playa, 7, 8 días estaremos juntos, pero después seguiremos estando juntos hasta que empiece el campeonato. Y cuando empiece el campeonato también vamos a seguir estando juntos, o sea que la pretemporada dura todo el año. Luciano Almeida, de apenas 17 años y que tiene nacionalidad uruguaya y ecuatoriana, y que ha realizado sus veniles en Nacional y Defensor Sporting, viene a prueba para el equipo eléctrico. Tenemos que demostrar lo mejor posible y para después del 15 de enero poder ver si quedamos en el club. Pero yo puedo ser ecuatoriano, o sea, hoy tengo la nacionalidad, o sea, no ocuparía una plaza extranjera. Llegar a primera, consolidarme y poder llegar a la selección ecuatoriana, que es lo que quiero. Por lo menos a la sub-20 en principio y después a la mayor. Volante o lateral izquierda. Junto a Almeida llegó el uruguayo juvenil Sebastián Martínez, que también posee 17 años. Y nos hablaron para empezar alrededor del 5 o 6 de enero a hacer una pretemporada. Para el 15 empezar algo, empezar ya a hacer fútbol y bueno, esperemos que me vaya bien. En la noche de este domingo llegaron los refuerzos extranjeros, Fabio Ramos y Franco Daniel Mendoza. Es un año de contrato, así que con opción de comprasión. ¿Cómo se dice Pueblo, se identifica el campo de defensa en el campo? No, soy delantero de punta, pero también puedo jugar por retrasarme, jugar por los costados. La verdad que me siento muy cómodo ya que sea arriba. ¿Cuántos goles por temporada? No, no sé cuántos goles. Yo lo que prometo es mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha humildad. Y bueno, ojalá los goles vengan para ayudar al equipo. Tratar de hacer siempre lo mejor posible es la idea de todo jugador y esperemos que eso también se transmita cada uno de nosotros con el equipo. MLR tomará su pretemporada este lunes a partir de las 8 horas en el Guayaquil Country Club.